¡Sanmira me contó que te cantó en Candilandia! ¡Sanmira, que no me encanta! ¡Vamos a la fiesta y estudiándose la falsa! ¡En una discoteca bailando, tomando te encontré! ¡Me acerco a un día y me di... ¡Hola! ¿Cómo tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal. Bueno, gente, el video que les traigo hoy día es sobre algo así como que tienes enamorada al tener enamorada versus... ¡No! La diferencia, pues, es algo así, pero no mal, algo así, y pues, gente, espero que te guste el video, brother. ¡No mames, güey! Vamos a chingar a la puta madre, pato. ¡No, pues, gente! Espero que les guste, pevato. Si no, ya sabía que te va a guanchar, puñeta, que yo me fría, no, cabrón. ¡No, mentira! ¡No, mentira, ya! Espero que te guste el video que vas a ver, y, pues, aparte de eso, tengo una sorpresa para usted, pep, para mi sucriptura. ¡Ya llegamos a los 300! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, también, voy a sortear un cuadro, así, bien piel y tal. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿De South Park? No sé si han visto South Park? ¿Sport South? ¿Esa porquería? ¿Esa por volcaron lisuras? Más o menos le voy a poner un videíto, más o menos, para que vean, ¿ya? Miren, miren, y analicen el video. ¿Saben qué es esto? Esto es jugo de manzana. Me da unos pedos terribles. ¿Dónde está el detonador? ¿De qué detonador estás? ¿Puedo hacer esto todo el día? No sé nada de ningún. ¡Basta! ¡Basta! ¿En serio? ¿Puedes detenerme? ¡Yo no tengo! Bueno, después que vieron ese video anterior que empezó hace ratitos, sí, hace ratitos, ya pues, de esto, tal vez, este dibujito, por ejemplo, me encanta el Skarma, el no sé ni si cómo se llama, pero bueno, lo dibujé porque me tenían que irse en el colegio, ya. Y te dirán, ¿qué es esta porquería? Pues, es mi obra de arte sobre South Park. Cuando una persona está extrañida y el otro te pierde el dedo porque juega y salga, ¿sabes? ¿Qué locro? Si no, Christian, locro. Bueno, gente, no. No, espero, si llegamos a un like, sorteamos esto, un like, un like, así, siempre, nomás, nomás, y pues, no, eh, bueno, voy a sortear esto y, pues, con venta para hacer el sorteo y luego, y el sorteo lo voy a grabar, episodio. A ver, episodio. ¿Qué diferencia hay estar con enamorada o estar sin enamorada? O sea, soltero, soltero, con novia, con novia, soltero. Bueno, primeramente, cuando estás con enamorada, ¿qué es lo que haces? Gastas mucho dinero. Lo digo, ¿en qué sentido? Eh, por ejemplo, cuando cumples un mes, ¿no? Supuestamente de relación que te es fiel, supuestamente te es fiel, pues, tienes que gastar dinero. ¿Qué tienes que comprarle? Un peluche. Todo cojudo tienes que comprarle un peluche. En cambio, cuando estás soltero, no tienes enamorada, claro, porque es soltero, tienes dinero. Sales con tus amigos y gastas tu plata en donde se te pegue la regalada gana. ¿Manyas? ¿Captas o no captas? Esa es la diferencia, pues. También no puedes hacer nada cuando estás con enamorada. Por ejemplo, si vas a una fiesta, por ejemplo, si vas a una fiesta y estás joven, y si tienes enamorada, por ejemplo, y ella está en su casa descansando, supuestamente, y tú vas a una fiesta, siempre dices amigas, o tus amigos o amigas que siempre le avisan lo que has. Si o no, o me equivoco, a ver, que digan en los comentarios, o me equivoco. O sea, vas y no haces nada, porque supuestamente respetas a tu enamorada. En cambio, cuando estás soltero, haces lo que quieres, agarras con quien quieres, bailas con quien quieres, o sea, eres libre, 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 o sea, vas al tono, uh, a perrear, como sea. Supuestamente se dice, ¿no? También, por ejemplo, tienes que dar explicaciones. Cuando estás con enamorada, y por ejemplo, eh, como ya, estás en una fiesta, y por ejemplo, una chica se te acerca, ¿no? Y como que te saluda porque te conoce, y una amiga la ve, te ve, y o sea, tú, como para que no pierdas esa relación, ella te habla por chat, ¿no? Cuando te dice, ¿quién era la chica que se te acercó? Y tú, le tienes que dar explicaciones, todos mongol. Si pecausa, o sea, ¿por qué tienes que dar explicaciones? O no, piensa, 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 piensa. En cambio, cuando estás soltero, a nadie tienes que dar explicaciones. Nadie es... Nadie, no es nadie, no es nadie, es nadie. A nadie A nadie O sea, no tienes que dar explicaciones a nadie ¿Mangas o no mangas? A nadie Ahora también Por ejemplo, también no puedes hablar con nadie Por ejemplo De ver, a ver O sea, ponte que estás caminando con tu enamorada Y se te acerca una chica Y ella como que se va a poner celosa O sea, no le puedes ni siquiera decir hola ¿Por qué? Porque la señorita De tu costado, tu señorita enamorada Se molesta, o sea No hay confianza ¿No? O sea, no puedes hablar con nadie Ahora, en cambio Cuando estás soltero Y por ejemplo estás con tus causas Y se te acerca una chica y te dices hola Ya te agarra la chapa, te la causen una Hoy, hoy, hoy Es inteligente, causas Sáquele el Facebook, el Whatsapp El Instagram, pide el número de DNI Todo pidele, causas Piensate También, otro ejemplo También No puedes mirar a nadie O sea, por ejemplo Son casos de vida real Estos son, yo cuento cosas que pasan en la vida real O me equivoco A ver, que un Vizna me diga en los comentarios Por ejemplo Ha salido con tu enamorada Estás caminando por la calle Y pasa así Una chica Así Una bien Bien potente Así Así, bien potente Por ejemplo Una veneca Una venezolana Ahora sí me voy a una venezolana Agregame, pedí Ya piqué Una venezolana Así, pedí Y si tú volteas O sea Tú estás ahí Y haces esto Tu enamorada Le mete un cachetadón Se resiente No te habla O me equivoco Es la verdad O no es la verdad La verdad Porque tú sabes Que se andamos Re de puñeta En cambio En cambio Cuando estás soltero Puedes mirar A quien quieras Puedes mirar A la abuela Puedes mirar A la chipana La chipana De arriba del 8 La cagana Puedes mirar A quien quieras La verdad La verdad La verdad Porque Cuando yo te digo Con la verdad Nada más que la verdad Porque siempre hablar Con la verdad Es decir La verdad La verdad La verdad Y yo te dije La verdad Y punto Y bueno Espero que te haya gustado Y si tú crees Que te sientes Identificado Con cualquiera De estas cosas Que dije Compártelo Dale like Y pues nada Nos vemos en otro video Bye bye Bueno gente Espero que te haya gustado El video Que acabas de ver Si fue así No te olvides De dejar tu like Compartir Y comentar Si quieres Que te mandes saludos En un video Si Bueno Un momentito Voy a traer mi smartphone Para mandar saludos A ver si mandamos Mi smartphone Este es mi huawei Este es mi huawei Acá dice Huawei Ya pese mi Mi fono Que con esto Para Vamos a mandar Los saludos Si fat A ver Un saludo Para Un saludo Para Cristian Para Cristian Mi solia Que les hago locos No van a tirar Para macaca Para el zorro supe Tengo con el taco Para el zorro supe Mi caosita De la academia Y pienso que no voy a estudiar Jijito Para También un saludo Para Un saludo Para Jimmy Noctron Un saludo Para Alexa Revilla Un saludo Para Priscila Yasmine Yasmine Pérez Un saludo Para Victor Huaraca Para Josécita Escobar Papu Y pues Para mucha gente Más Ya saben Ya saben Papu Como es la batería Bueno gente Espero que te haya gustado El video que acabas de ver De verdad Y bueno Nada Bye bye Ah no Se la creyeron Se la creyeron Van a chingar A su madre Batos No mentira gente Decirles que La pueden a mi amigo Restrap Y le voy a dejar su 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 canal Acá abajo En la descripción En la caja de descripción Y espero que vayan Le la pueden Le dice un like Su Su Se suscriban Y digan Vengo parte de Calderón De aquí de Calderón Allá Si nada más Bueno gente Si eres de acá de José Gales Voy a hacer mi fiesta 15 de septiembre Bueno ya cualquier cosita En los comentarios Me dejas Y donde Y si ya Y nada Voy a hacer mi torno Y espero que venga Si pasar la piel Y sería Uuu Hay mucho youtuber Van a venir Rubius Todo pebe Venjador A ver Es una ruta Y bueno así Te perdamos En mi fiesta Y ya pues Si vienen Si quieren venir Me avisan Y quedamos así Amor rey Puñeta Bye bye